Hola gente, ¿cómo andan? Tanto tiempo, ¿cómo va? Acá, allá en Marshall, ¿cómo andan? ¿todo bien? Espero que anden muy bien, muchachos. Y bueno, hemos regresado, hemos vuelto, no estoy muerto. Estoy bien, estoy vivo. Nada, muchachos, volvemos, volvemos con todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué carajo me fui tanto tiempo? Bueno, nada, lo voy a explicar así rápido por arriba. Básicamente, pasó un quilombo con YouTube, o sea... Yo tenía para ese mes retirar 170 dólares, tipo... Faltaban 3 días para que me emitan el cheque. 3 días, ¿eh? ¿Qué pasa? Tipo, era el 17... No. Sí, emitían el 20, bueno... Pero faltaban 3 días, 3 días para que emitan el cheque de YouTube con 170 dólares, ¿eh? ¿Qué pasó? YouTube, a 3 días de que me emitan el cheque, me saca la monetización. A 3 días, ¿eh? Por lo tanto, toda esa plata que se hizo, se devolvió a los anunciantes y a la gente que me haya donado. Bueno... Eh... Nada, básicamente me pegó un rebajón. O sea, imagínense que esa plata yo la necesitaba, la iba a usar para muchas cosas personales, comprarme cosas, lo que sea. Me pegó, me re pegó, encima me sacó la monetización, me habían puesto otra... Encima, días anteriores me habían puesto como una advertencia, que me duró hasta agosto, ya venció, de... En un video que yo promocioné un link para que vean The Movie, que era como algo... Apología al terrorismo. Yo, la verdad que no... Eh... No podía creer, o sea, no podía creer. Y... Y la verdad que fue, me di una re gronca y negación todo, y bueno, dije, no, chavo, a la mierda. Y, chavo, me borré de todos lados, porque no quería hacer nada con YouTube, o sea, no quería hacer nada con subir videos. También, aparte, la comunidad medio que ya estaba bajando. Y, bueno, básicamente fue eso lo que pasó, por lo cual desaparecí tanto tiempo. Y, bueno, y ahora, qué sé yo, me entraron las ganas de volver... Y, bueno, voy a subir videos, voy a ver qué onda, cómo va la información, porque la verdad que estoy recontra, es actualizado. Hace mil años que no entro ni a ver PAU, nada, o sea, me alejé de todo, básicamente, anduve en la mía. Y, bueno, muchachos, volvemos con todo. Eh... Pero, lo que quiero decir es que esto puede ser... Eh... No sé hasta cuándo, porque, bueno, tengo que ahora recuperar la monetización, y, aparte, tengo algo de plata ahí en AdSense, que quiero tenerlo, obviamente, quiero recuperarla. Eh... Tengo ahí plata ya en AdSense, y, bueno, quiero recuperar la monetización. La monetización, quiero volver a que el canal crezca todo. Pero, bueno, esta puede ser que sea la última cruzada. Ojo, puede ser, no sé. Pero, bueno, no sé, puede ser que sea la última cruzada, porque, bueno, ya... Nada, ya estoy en YouTube hace casi cinco años, en este canal, ya en YouTube todavía hace diez años, o sea... Y, bueno, nada, qué sé yo, puede ser que sea la última cruzada, puede ser que no, pero, bueno, nada. Este es el regreso, muchachos. Aya Marshall ha vuelto a YouTube. Hemos regresado después de mucho tiempo, pero, bueno. Yo no me rindo, simplemente esta recontrabajonía, pero, volvemos. No, no, yo no me retiré a YouTube, en ningún momento me retiré, estaba en un stand-by. Así que, nada, gente, volvemos con todo. Vuelve, Pog Patrol, vuelve todo. Vuelve todo. Así que, nada, gente, los quiero muchísimo, espero que les haya gustado mucho este pequeño video. Nada, muchos, veía, y hay muchos comentarios que decían, che, Aya Marshall, ¿dónde estás? ¿Regresás? ¿Volvés? ¿Cuándo? Y, bueno. Hoy volvemos. Hoy, 7 de septiembre de 2024. Aya Marshall vuelve, casi cuatro meses después, ¿eh? Cuatro meses después, pasó tiempito, ¿eh? Pasó todo este tiempo. Pero, bueno, volvemos. Sé que está la temporada 11, sé que hay muchas cosas nuevas, tengo que ponerme al corriente. Pero, bueno, gente, volvemos. Aya Marshall la ha vuelto, jamás me retiré. Simplemente estaba en un stand-by. Así que, nada, gente, los quiero mucho. Hemos vuelto. Chau.